¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un niño de tres años muere y su padre ha sido arrestado. El pequeño ha sido identificado como Jason Holland. Esto ocurrió en Palm Park, Maryland, y de acuerdo a un examen de toxicología, la causa de la muerte fue una mezcla de drogas y estas fueron cocaína, acetimenofén y codeína. Thomas Everett Holland de Hyattville, Maryland, es el acusado y enfrenta cargos de asesinato en primer grado, ya que la muerte del pequeño fue considerada un homicidio y también le imputan cargos de negligencia y abuso de menores. Muy bien, y ahora pasamos a McLean, Virginia, donde dos estudiantes de una escuela preparatoria publicaron más de 50 imágenes pornográficas de muchachas estudiantes. Estas fueron recibidas por otras personas a través de un correo electrónico y es por eso que investigadores tienen una orden de cateo en busca de más pruebas. Hasta el momento no han surgido arrestos. Y pasamos ahora con nuestro compañero Emilio Orellana, quien hoy salió a investigar qué están haciendo algunos miembros de la comunidad esperanzados de encontrar a la pequeña Raleigh Sharad. Adelante. La búsqueda inició con una noticia devastadora. Uno de los voluntarios se informó a los padres haber localizado a la menor. ¿Quieres entrar? Estoy bien, estoy bien. Antonio, calma, no sabemos si es cierto o no, calma. ¡Era mi teléfono! ¡No, no estoy bien! ¿Quién quiere grabar conmigo? ¿Quién quiere grabar? ¡Vamos! Inmediatamente partimos al lugar de los hechos. Entre varios arbustos, voluntarios se excavaban donde se suponía haberla encontrado. Pero aquí, los ánimos de algunos participantes en la búsqueda se alteraron con la prensa. ¡Vamos aquí, chicos! Si ustedes están por una religión, ven aquí y protéguenla. ¡Nosotros necesitan irme atrás! Si ustedes están por una religión, protéguenla. ¡Nosotros necesitan irme atrás! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Todo esto, la policía se va a cerrar! Afortunadamente, el atercado no pasó más y en el lugar tampoco se encontró el cuerpo de la menor de ocho años, quien fue vista por última vez en compañía de Calip Teirun, encontrado sin vida por las autoridades en este mismo lugar. Ellos encontraron varias cosas, una bolsa plástica, unos guantes y esos son los artículos que encontraron. Hagamos lo que podamos, la policía me tiene molesta. Si a ellos les importa, estarían aquí buscándola. La búsqueda por parte de los voluntarios se reanudó en la zona a raíz de las declaraciones de una vidente que ha señalado que la menor está en el parque. Mi familia conoce a la mamá y al papá y mis sobrinos jugaban con ella. Por eso yo vine a buscarla aquí y mi hermana tiene un presentimiento que está aquí. Tiene que estar aquí. Tengo fe que la vamos a encontrar. Se buscó por cada rincón del parque con más de 700 acres, pues existe la necesidad de saber qué es lo que ha pasado con la joven. La angustia y desesperación embarga a la familia que mantiene la fe. El caso está rodeado de mucho misterio. Sin embargo, la mayoría piensa que la menor está en este parque, que ha sido objeto de muchas búsquedas, tanto de la policía como de la comunidad. Emilio Orellana, Univisión. Joven, aún vive la esperanza. Y el mal tiempo de los pasados días ha obligado el cierre de algunos parques y alertan a los visitantes de esta acción. Algunas áreas del National Mall se verán afectadas mañana domingo, al igual que Rock Creek Park. Rampas de botes en los canales Chesapeake y Ohio estarán cerrados y porciones de la avenida Independence también se verán afectadas. Los campos de golf de East Potomac y Tennis Center también estarán cerrados. Muy bien, y ahora pasamos con nuestra compañera Valeria, quien nos tiene un adelanto del segmento del tiempo. Gracias, gracias Raúl. Y bueno, gracias a todos ustedes por seguir en sintonía esta noche de sábado en Noticias Fin de Semana. Y bueno, pues miramos un poco cómo nuestra región se presenta el día de hoy. Como podemos ver, las temperaturas han tenido un pequeño descenso a los 60 grados de temperatura. Rangos entre los 66 y 64, como podemos ver en Anápolis. Wilmington cuenta con 64 grados de temperatura en la parte alta y Baltimore también, de igual forma, cuenta con estos 64 grados de temperatura. Así que bueno, pues sin duda alguna esperamos que esta próxima semana estas temperaturas comiencen a ascender una vez más. Y bueno, pues sin duda alguna esperaremos que todo esto comience a mejorar con el traspaso de los días. Y bueno, esperemos que para esta noche las temperaturas no bajen del rango de los 50 que tenemos previsto y pronosticado, con vientos prácticamente en calma que vendrán soplando desde el área norte y que esperamos que no sobrepasen las 10 millas por hora. Me despido por el momento. Regreso con mucho más adelante, Raúl. Gracias, Valeria. Y al regresar, acompáñenos a desenmascarar a un latino en la primera parte del reportaje especial Caricias Enmascaradas. Además, una reforma electoral trae cambios para los votantes en el extranjero. Le diremos dónde y también entérese lo que le pasó a un supuesto narcotraficante guatemalteco. Esto y más al regresar de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos con algunas de las noticias de Latinoamérica. La primera nos llevó a México, donde se logra una reforma electoral que fuese aprobada por el Congreso y el día de ayer, en medio de una intensa polémica, estuvo la aprobación de una pensión vitalicia para los magistrados del Tribunal Electoral del país. Y para los mexicanos residentes en Estados Unidos, se ha creado un nuevo modelo para el voto de los mexicanos en el extranjero. Ahora solo resta que el presidente Enrique Peña Nieto las promulgue para que puedan empezar a organizarse los comicios federales y locales del 2015, teniendo en cuenta el nuevo modelo electoral. Muy bien, y ahora pasamos a Guatemala, donde se ha arrestado a un supuesto narcotraficante. Se trata de Jairo Orellana Morales, conocido como El Pelón, quien fuese arrestado en un operativo policial al noroeste de la ciudad de Guatemala. Según autoridades estadounidenses, Orellana es uno de los narcotraficantes más importantes de la región y supuesto socio del cartel mexicano de los Zetas. Washington asegura que también ha estado implicado en numerosas ejecuciones en Guatemala. En el operativo murieron dos de los guardaespaldas y Orellana, de Orellana, mejor dicho, al igual que un policía. Muy bien, y un hombre logra hacer dos tipos de trabajos donde las caricias que recibe son diferentes. En la primera parte, de caricias enmascaradas, un joven quien se aprovecha de su habilidad física, donde nos reporta Rafael Enríquez. Veamos. Prácticamente por el físico, el físico y aparte por querer ganar un poco más de un dinero extra. Dinero que Eros no tenía cuando vivía en Ciudad Juárez, luchando contra la propia vida y un destino que entonces parecía incierto. Lo que es la lucha libre me ayudó a mí realmente a cambiar mi vida, porque antes de que yo fuera luchador, pues toqué fondo en la calle de Ciudad Juárez, alcohol, drogas, pandillerismo, pero gracias a Dios conocí este deporte. Deporte que existe en México desde hace más de 80 años y que ha roto fronteras con nuevas generaciones de gladiadores quienes arriesgan el físico en el ring de cientos de ciudades en los Estados Unidos con algunas variantes. Creo que en México ha habido ese concepto, ha habido ese concepto de stripper, luchador, como lo es Latin Lover, Intocable, Fabián Elgitando, que en paz descanse, también hacían eso. Y creo que es un concepto que pega, que pega porque a las muchachas, a las mujeres les gusta ver, y creo que hombre es atractivo o buen físico y pues más aprovecharlo arriba. Concepto que incluye dieta, ejercicio, pasión por la lucha libre y hasta arte. El body art es algo artístico, temporal. No se cobra tan caro porque es algo temporal, ¿no? Pero de hecho es muy visible al cuerpo anatómico que hace que se vea un poco más con volumen y forma. Estoy tratando de aumentar sus cuadros, su cuerpo anatómico, iluminando con un poco de color combinando con su color de máscara. Máscara que acompaña a Eros al cuadrilátero y también a la pista de baile. Lo mío es la lucha libre, pero me gusta bailar. Tuve que aprender a bailar, a practicar y me enseñaron unos pasos o coreografía. Muy bien, y felicitamos a todos los que se graduaron de la universidad este fin de semana y para muchos de ellos es el comienzo de un nuevo reto y aún así un gran porcentaje de ellos comienza en su próximo paso con su primera deuda. Veamos este reportaje. El final de un paso más en la vida culmina para miles de estudiantes llenos de gozo y entusiasmo celebran su graduación universitaria disfrazando con sonrisas una verdad difícil de ocultar la responsabilidad de pagar una de sus primeras deudas con el gobierno. De acuerdo al nuevo reporte de la Oficina de Presupuesto Congresional indica que prestatarios y familiares generarán al Departamento de Educación del país unos 127 mil millones de dólares en los próximos 11 años. Víctor es el primero en su familia en graduarse de la universidad. Lo fui adquiriendo cada año, o sea que al acabar el año en la escuela apliqué otra vez y al empezar el año próximo me daban más dinero. Esencialmente la tesorería presta el dinero con intereses bajos luego este es prestado otra vez con intereses más altos. Son como de 15 a 20 por ciento. Ahorita lo estoy tratando de pagar antes de que tenga que pagar todo el préstamo para que no se acumule mucho. Ese embolso de 127 mil millones de dólares en ganancia es lo que le llama al Departamento de Educación subsidio negativo neto, parte utilizado para cubrir los montos de préstamos no pagados. Los estudiantes a nivel nacional reciben tres cuartas partes de sus préstamos del gobierno federal, como es el caso de Víctor que aún requerirá de más dinero. Voy a ir a sacar mi licenciatura, a pasar abogado y entonces todavía tengo otros tres años de más préstamos 120 a 140 mil dólares acabando toda mi escuela. Después de que un estudiante termine o deje de estudiar, después de seis meses tiene que comenzar a pagar el préstamo. Hay diferentes planes de pagos que pueden pedir de sus prestamistas. Normalmente el plan básico de un préstamo estudiantil Stafford va a ser de 10 años, pero hay diferentes pagos, hay planes de pagos que están basados en los ingresos que uno tiene. Casi como pagando un carro, una nota de carro, como unos 400, 600 dólares al mes. En total Víctor terminará pagando casi el valor de una casa, deuda que a su corta edad dice no le quitará el sueño, porque tiene fe de que todo saldrá bien. Otro de los problemas que hay es de acuerdo al reporte recién emitido, los estudiantes no entienden adecuadamente sus opciones, debido a la falta de información adecuada. La opción, dicen, es hacer más amplia la consejería de préstamos. Es recomendable que el estudiante ve realmente cuál es su situación económica y solo pedir o solo aceptar lo que realmente necesitan para que no tienen tanta deuda cuando se gradúen. Bueno, sin duda algo era muy interesante este reportaje sobre los estudiantes y lo que se espera para el siguiente, bueno, con respecto a sus finanzas. Pero continuamos con más información del clima. Hablábamos sobre las condiciones sobre los niveles del polen. Vemos que para hoy día sábado los niveles están medianamente altos y de igual forma esperamos que esto continúe así, señores, para mañana domingo y para el comienzo de semana que vendría a ser el lunes. Así que hay que tener precaución, si es que necesita sus medicamentos, téngalo a la mano porque puede ser que sí los vaya a ocupar. Ahora veamos qué nos depara el día de mañana. Mañana domingo contamos con un día bastante despejado. Decimos que hablamos de los 71 grados de temperatura durante las horas del día. Cielos despejados una vez más con la noche se presenta prácticamente un cielo parcialmente nublado con una baja a los 50 grados para las horas de la noche. Así que tengamos todavía un poquito de precaución ustedes si es que se van a encontrar fuera de casita el día de mañana. Pero veamos a continuación qué nos depara el pronóstico extendido para la semana. Miramos que el lunes, sin duda alguna, señores, un día bastante soleado con 75 grados de temperatura durante las horas del día y una baja en la noche con 55 grados, con cielos parcialmente despejados y con vientos que se esperan estén en calma. Para el día martes, de igual forma, un día bastante despejado, 76 grados durante las horas de la mañana y en la noche tenemos una baja a los 59 grados con un poco de precipitaciones. Hablamos de un 40% de posibilidades de lluvia. Para el día miércoles y jueves, sin duda alguna, precipitaciones una vez más presentes. Así que esperemos que estas condiciones poco a poco vayan cambiando. Pero bueno, me despido por el momento, pero sigan ustedes con mucha más información junto a Mario y con los deportes. Sigan ustedes, muchachos. Bueno, Mario, ya estás aquí con nosotros. A ver, ¿cuál es mi deporte favorito, Mario? El béisbol. Y hoy te traigo algo de béisbol. Los nacionales jugaron esta tarde y, bueno, después de la pausa les digo cómo quedó el partido. También un resumen de lo que es boxeo, Liga Española y más. Hola amigos, bienvenidos a Los Deportes. Esta tarde los nacionales recibieron a los Mets de Nueva York aquí en la capital. Los colchoneros del Atlético de Madrid se coronaron campeones de España. Los rumores de un nuevo técnico para el Barcelona se incrementan. Cristiano Ronaldo podría perderse la final de la Copa de Campeones y la Liga Mexicana, boxeo y mucho más. Así que veamos el resumen que les hemos preparado. Adelante. Y esta tarde los nacionales de Washington perdieron en casa contra los Mets de Nueva York por marcador final de 5 a 2. Los números de los nacionales es de 22 ganados y 20 perdidos. Actualmente el equipo capitalino se ubica segundo en la Conferencia del Este. Y en un partido de mucha garra y varias lesiones, el Atlético de Madrid se coronó campeón tras un empate 1 a 1 en su visita a Barcelona. Los culés se adelantaron con un golazo de Alexis Sánchez en el primer tiempo, pero los colchoneros no se rindieron y al minuto 4 del segundo periodo igualaron los cartones tras un cabezazo de Godín. Resultado que les bastó para llevarse el campeonato. Este es el décimo título del Atlético de Madrid en la Liga Española. Uno de los nombres más sonados para dirigir al Barcelona es el de Luis Enrique, que hasta ayer era el técnico del Celta de Vigo. Escuchemos lo que dice al respecto. Para lo que viene a Vigo en su momento y el compromiso que ya adquirí claramente de una temporada se ha cumplido. Yo entiendo que el club ha pasado ese año de transición, de crecimiento dentro de la pérdida de división de una manera holgada y considero que llega el momento de decirle al club que no continúa la próxima temporada. ¿Por qué? No hay una razón única y exclusiva. O sea, a día de hoy no sé dónde voy a entrar el año que viene. No tengo ningún acuerdo con nadie ni nada que se le parezca, aunque os parezca increíble. Y hoy siempre en la última jornada de la Liga Española, el Real Madrid venció 3 a 1 al Español de Barcelona. Dos goles fueron de Garrett Bell y Álvaro Morata, quien marcó un doblete. La mala noticia del partido fue la lesión de Cristiano Ronaldo, quien sufrió una sobrecarga en el calentamiento. El luso no pudo participar en el encuentro y se tuvo que retirar a ver el partido desde el palco. Y en el fútbol mexicano, el León pagará la visita a los Tuzos del Pachuca el día de mañana domingo en la gran final del Clausura 2014. El pasado jueves, los Tuzos ganaron el primer encuentro por 3 a 2 y eso les da una leve ventaja para llevarse el campeonato. Escuchemos las reacciones de algunos de los protagonistas. Pachuca hizo un partido inteligente, porque obtuvo una buena victoria, pero la serie está bien para nosotros. Nosotros que nos hemos comportado de buena manera de visitante, vamos a tratar de hacerlo. No nos podemos confiar, la moneda sigue en el aire, es una mínima ventaja, pero ya está. Tenemos que pensar que vamos perdiendo y que tenemos que salir a ganar acá en casa. Y en boxeo, uno de los más grandes pugilistas mexicanos, Juan Manuel Márquez, enfrentará esta noche al estadounidense Michael Varado en un duelo que promete ser memorable. Con 40 años de edad, el dinamita mexicano vuelve a la acción para enfrentar al estadounidense Michael Varado en una eliminatoria para retar al filipino Manny Pacquiao por el campeonato welter de la Organización Mundial de Boxeo. Bueno, y esta pelea será apenas en unos minutos, donde Márquez, vamos a ver si puede lograrlo. Bueno, yo definitivamente que le voy a Márquez, uno de mis boxeadores favoritos, además de Wilfredo Radar Benítez. El Radar Benítez. Y Roberto Mano de Piedra Durán. Muy bien, gracias Mario, y no cambien de canal que regresamos en breve. Muy bien, qué bueno es que continúe con nosotros. Bueno, Valeria, tenemos un tiempito para el clima, ¿qué nos dices? Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues démosle un final vistazo a cómo se presenta este fin de semana prácticamente. Bueno, como les decía, un fin de semana bastante despejado, tenemos cielos muy agradables, y comenzamos la semana con un lunes, un lunes, perdón, muy despejado, igualmente soleado, con excelentes temperaturas. Hablamos de los rangos de los 70 y los 80, pero recuerde que para el día miércoles y jueves contamos una vez más con estas precipitaciones, amigos, así que, pues, tenemos que seguirnos preparando, no guarden todavía las sombrillas, porque por lo visto vamos a tener un poquito de lluvia para estos dos últimos días de mi pronóstico que viene a ser miércoles y jueves, así que, bueno, pues, preparémonos. Claro, mientras tanto, pues, gozamos el buen clima. Muy bien, y con eso llegamos al fin de este su noticiero de las 11. No olviden que mañana tienen una cita con nosotros en su noticiero de las 6. Y Mario. Dos latinos le han dado voz a la canción oficial del Mundial de Brasil 2014, Jennifer López y Pitbull. Así que con esto nos despedimos. Los dejamos con la canción del Mundial de Brasil. A ver si buenas noches y chao. Buenas noches.